Estás viendo el famoso Parque Balboa de San Diego, California. Y este parque cuenta con alrededor de 1,200 acres. Este es un parque urbano-cultural y es más grande que el Parque Central de Nueva York. Además de toda esta zona verde, jardines y senderos, también tiene museos, teatros y restaurantes. Los árboles empezaban a plantarse en el año 1892 y actualmente hay más de 16,000 árboles y todos traídos de otras partes del mundo como África, Sudamérica, México, Australia, Nueva Zelanda, China, Madagascar, Islas Canarias, etc. Y se han adaptado muy bien al clima de esta zona. Este es uno de sus jardines. Estos edificios tienen una arquitectura colonial española, a excepción de uno de ellos. Y no fueron hechos para durar tanto tiempo. Así que todos estos edificios fueron restaurados, pero lograron conservar la fachada de los edificios. Este es el Museo Internacional Minguey. Y este otro que está aquí con una cúpula, aunque parece una iglesia, es otro museo. Este es el Jardín Alcázar que está en la parte de atrás del Museo Minguey. Y como dato curioso, en este parque, en el año 1935 y 1936 hubo una colonia nudista. Así es. Y se llamaba Colonia Nudista Jardines Zoro. Y esa es la que estamos viendo aquí. Diseñada por el arquitecto Richard Recua, este jardín hundido y anfiteatro de piedra fueron construidos por empleados de socorro, financiado por el gobierno durante la Gran Depresión de la década de 1930. El área se utiliza para eventos y obras de teatro y se ha cultivado como Jardín de Mariposas del Parque Balboa desde 1997. El jardín recibió su nombre durante la Exposición Internacional del Pacífico de 1935-1936, cuando albergó una exhibición de colonias nudistas llamada Zoro Gardens, tomada prestada del campamento nudista en Roseland, Indiana. Varias veces al día, la compañía, en su mayoría femenina, realizaba rituales al dios Sol. En 1935, Yvonne Stacy, una genuina naturista de Indiana, presidió como reina Sorine. En 1936, fue reemplazada por la reina Tania, Florence Cuvit, quien también tenía hermanas en la compañía. Para ingresar a los visitantes se les cobraba 25 centavos, que luego se elevaron a 75 centavos por tiempo ilimitado. Entre espectáculos, los nudistas jugaban, leían, cocinaban y descansaban en medio de una exuberante vegetación y un arroyo. Las fotografías que sobrevivieron indican que los nudistas rara vez, si es que alguna vez, estaban completamente desnudos. Las mujeres generalmente estaban en topless con tangas, mientras que los hombres usaban taparrabos. Un pequeño edificio estilo maya proporcionaba una cocina y un baño. Se usaban alfombras de piel de animal y un pozo de fuego por las noches frías. Había agujeros de nudo convenientemente colocados en una cerca de madera que rodeaba el borde superior del jardín. Proporcionaba una selección gratuita en el interior. A pesar de varios intentos públicos de cerrar, la atracción nudista fue muy popular y permanecía muchas horas durante la exposición. ¿Puedes imaginar este jardín en 1935 como colonia nudista? Según historiadores del movimiento nudista, los jardines solo eran la única colonia nudista del mundo que vendía entradas a los espectadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!